Nuestra asociación lleva años denunciando esta falta de inversiones en la construcción de las plantas de transferencia en las diferentes comarcas. De hecho, todavía está sin inaugurar la más importante, que es la del Serranillo, pero es que todavía aún falta otra del primer plan regional, que es la de la sierra. Está construida de Sigüenza, pero no está construida la de Cogulludo, la zona de Cogulludo, que todavía no se sabe al final dónde va a ir. Y claro, es que estamos hablando de retrasos del primer plan ya de años. Entonces, si no ha habido inversiones en que esas plantas de transferencia estén en funcionamiento, la gente, los ciudadanos, como decían, estamos pagando. Porque yo, por ejemplo, los fines de semana voy a un pueblo y tengo que estar pagando también la recogida de residuos. Y de hecho, estoy pagando una gestión por un reciclaje y demás. Y en el pueblo no hay contenedores ni amarillos ni verdes ni azules para poder separar en origen. Pues esto es un auténtico fracaso y una vergüenza en una gestión que, como decía, para nosotros, desde luego, es otro de los principales problemas medioambientales en Guadalajara. Y es que, posiblemente, probablemente, ese dato no lo tenemos, pero Guadalajara es una de las provincias que todavía no esté a la altura en el siglo XXI de concienciación medioambiental en el reciclaje. Porque la administración regional no ha puesto las medidas oportunas para poder llevar a cabo esa selección de residuos y ese reciclaje correcto, como lo están haciendo ya todas las comunidades autónomas. Gracias. Gracias.